Música Que grite la gente que viene de cualquier punto de Cataluña Que grite la gente que es de fuera de Cataluña Perfecto Música Que grite la gente que viene de cualquier punto de Cataluña Cataluña es hispánica Cataluña es hispánica Cataluña es hispánica A ver señores aquí se acaba Música Diputas TV3 Diputas TV3 Diputas TV3 Música 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 Somos Cataluña, somos España Hoy es nuestra fiesta nacional Somos Cataluña, somos España Hoy es nuestra fiesta nacional We are Cataluña, we are Spain Today is our day It is our day Mat czasu Cataluña говорит Id Andarakat Patt singer In the ANDY The unary Isch You We are ¡Gracias Barcelona! ¡Gracias España! No importa que llueva si estoy cerca de ti ¡Un mismo sentimiento! ¡Gracias! 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 ¡Viva Blanes! ¡Venga! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.